Música Los cinco minutos del Espíritu Santo Ven Espíritu de Dios, ven Espíritu Divino, ven Paráclito, Consolador, dulce huésped del alma, ven Espíritu de Paz, Espíritu de Amor, Espíritu Creador, ven Padre amoroso del pobre. Ven Espíritu Santo, derrama en mí un profundo deseo de perdonar y de vivir en paz con todas las personas. Día 2 de junio Oremos al Espíritu Santo con estas hermosas plegarias. Espíritu Santo, una vez más te pido la gracia de liberarme, Señor. Derrama en mí un profundo deseo de perdonar, de vivir en paz con todos y de comprender profundamente las agresiones y desprecios de algunas personas. Ayúdame a descubrir sus sufrimientos y debilidades más ondas para poder mirarlos con ternura y no juzgarlos por lo que me han hecho. Limpia mi interior, Espíritu Santo, de todo resto de resentimiento y de malos recuerdos. Mi seguridad está en tu amor y en tu fuerza que me abraza. No permitas que me debilite con faltas de perdón. Arranca de mi interior todo deseo de hacerles daño y de pagarles con la misma moneda. Es posible reaccionar con el perdón y elevarse por encima de los resentimientos. Elévame, Espíritu Santo, para que yo no necesite hacerlo sufrir de alguna manera para sentirme bien. Derrama en mi interior tu compasión para que puedas recordarlo sin rencor y sin angustia. Son hijos de Dios. Jesús los salvó con su sangre. Son mis hermanos. Están llamados a la vida eternos a la vida eterna y tú, Espíritu Santo, vives en ellos. Dame la gracia de perdonarlo sinceramente. Libérame, Espíritu Santo, para que pueda poder respirar feliz y caminar por la vida sin ataduras interiores. Oremos por las familias. Oh Jesús, nuestro Redentor, que has venido a iluminar el mundo con doctrina y ejemplo. Habéis querido pasar la mayor parte de vuestra vida humildes y sometidos a María y José en la casa pobre de Nazaret, santificando a esa familia que iba a ser el modelo de todas las familias cristianas. Acepta a nuestro Benigno, que ahora está dedicado y se consagra a ti. Dignifíquese a protegerlo, custodiarlo y establecer en él su santo temor con la paz y la armonía de la caridad cristiana, para que imitando el ejemplo divino de su familia puedan alcanzar el todo sin perderse una bienaventuranza eterna. María, Madre de Jesús y Madre Nuestra, con tu piadosa intercesión, haz aceptable para Jesús esta humilde ofrenda y obtén su gracia y bendición para nosotros. Oh, que San José Santísimo, custodio de Jesús y de María, os ayude con vuestras oraciones en todas las necesidades espirituales y de tiempo, para que en unión con María y con vosotros, bendigamos eternamente a nuestro divino Redentor, Jesús. Dios Padre nuestro, que has propuesto a la Sagrada Familia como ejemplo maravilloso a los ojos de vuestro pueblo, concédenos. Oramos que, imitando sus virtudes domésticas y su unión en el amor, lleguemos a disfrutar de los premios eternos en lugar del cielo. Para Jesucristo, Señor nuestro, concédenos, oh Jesús, nuestro Señor, que podamos imitar continuamente los ejemplos de tu Sagrada Familia, para que en la hora de nuestra muerte, al adherirnos a vuestra gloriosa Madre, la Virgen María con San José, merezcamos ser recibidos por vosotros en los palacios eternos del cielo. Tú que vives y has vivido durante los siglos. Amén. Amén. Amén.